¿Quién ya está detrás del home play? Ahí está el presidente. Y ese fue su lanzamiento. Otro más. Ahí está, fuerte el aplauso para nuestro presidente, Luis Abinader. Otro más, porque son tres strikes que él tiene que tirar, tiene que ponchar. Ahora sí, fuerte el aplauso una vez más para el excelentísimo señor presidente, Luis Abinader.